Mucho gusto recibir en esta cabina a Ana Victoria García, que bueno, es una emprendedora, además creadora y fundadora de una aceleradora de negocios, entre varias cosas más, participó en algunas de las primeras ediciones de Shark Tank, estudió en la ANAGUA, NBA también, bueno, tiene de todo esta mujer. Ana Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por este espacio. Cuéntanos un poquito sobre Victoria 147, cuando de verdad era muy complejo que en este país las mujeres pudieran emprender, era incluso hasta mal visto, cuando creo que empezaron a hacer todo este colectivo, así le puedo decir, yo vi una foto en donde dice ese ejército de tacón alto y me parece una buena analogía. Pues mira, justo yo antes estaba en una aceleradora de negocios y me di cuenta que no había mujeres, de 100 emprendedores solo 3 de ellas eran mujeres y ahí identifiqué la oportunidad. Y en México solo el 19% de los emprendimientos formales son dirigidos por mujeres, a pesar de que hoy ya somos más graduadas a nivel licenciatura. Entonces hay una gran oportunidad porque creo que México se está perdiendo de talento. Y es ahí donde decido emprender y crear Victoria 147, que hoy lo definimos como una academia de negocios para mujeres emprendedoras, en donde captamos a mujeres desde que tienen una idea hasta que quieren tal vez tener una empresa que quiera exportar a distintos países. Entonces básicamente lo que creamos, como bien dijiste, es una comunidad que no nada más les da las herramientas técnicas, sino también los pone en contacto con fondos de inversión, con mentores y con más emprendedoras también y expertos que puedan ayudarlas a crecer. ¿Cómo fue la labor de cambiar la cultura de los hombres que hacen negocios en este país, para que no solo tomaran seriamente a las mujeres, sino para que se estrenan a hacer negocios en serio? Yo creo que es un, o sea tienes que verlo 360, no nada más trabajar con los hombres, también con las mujeres, también con las instituciones. Y yo creo que las mujeres vienen a aportar algo muy valioso sobre la mesa, que es una idea distinta de cómo hacer negocios. Biológicamente nosotros estamos condicionadas a que cuando nacen nuestros hijos, físicamente tenemos ciertas restricciones, que el mundo de los negocios no está hecho para eso. Y creo que es la principal condición, no la única, pero la principal condición que empieza ya a tener un rompimiento para que las mujeres lleguen a puestos directivos o emprendan. Algo muy importante de lo que tú hablas, me parece que también lo toca una de tus entrevistadas, es la resiliencia, que creo que tiene que ver con lo que me acabas de decir. Yo creo que cuando emprendes tienes que tener este coraje y esta fuerza interna de no importa las veces que te cierren la puerta, vas a seguir tocando. Porque la estadística es que por cada 10 nos hay un sí. Entonces si no tienes esta fuerza de voluntad y esta fortaleza como emprendedora, te vas a desanimar a los 5 minutos. ¿Cómo explicas el fracaso? Que también lo tratas en este libro. Sí, para mí atrás de un fracaso hay un valiente que lo intentó. Yo creo que el fracaso es ni siquiera intentarlo. Y en México nos hace falta más hablar de las veces que no te salieron bien las cosas. Porque creemos que todo es perfecto. Y esta pantalla de las redes sociales y todos vendemos nuestra mejor cara. Y lo entiendo. Pero también si no hablamos de las veces que nos caímos, tú cuando estás por iniciar piensas que si te va mal a ti eres el único solitario, que la regó y que no puede o no va a salir de ahí. Y creo que como emprendedor tienes que saber que vas a intentarlo muchas veces y que gracias a que te arriesgas es que puedas apostar para ganar. Mi papá decía y tenía un dicho, lo decía de otra forma, pero decía cuando te preguntaron, oye, ¿cómo estás? Muy bien, solo a los tontos les va mal. Y los más tontos son los que lo dicen. Imagínate, claro. En realidad parte de una forma de pensar, ¿no? Claro, claro. Y desde un constructivo colectivo que mucho se basa a través de apariencias. ¿Cuál tiene que ser el principio del emprendimiento? O sea, cuando tú dices, a ver, yo quiero ser una emprendedora, yo quiero poner un negocio, yo quiero hacer dinero. Digo, aquí leía parte de tu explicación que no tiene que ver con que tú seas una mujer emprendedora y que seas una mujer de negocios, con que tengas la libertad de hacer lo que te dé tu gana, de irte de vacaciones siempre, sino que es trabajo, trabajo y trabajo. Y eso creo que finalmente es el secreto del éxito en cualquier cosa. Pero cuando te enfrentas a un emprendimiento, ¿qué es lo primero que tienes que ver? ¿Cómo empieza? Yo creo que lo primero que tienes que ver es agregar valor. Y muchas veces pensamos que nuestro producto o servicio agrega valor a algo, pero porque tu papá, tu hermano, tu primo te dijeron, yo te lo compraría. Y yo creo que primero tienes que asegurarte y validar que lo que tú pones sobre la mesa, alguien está dispuesto a pagarlo. Y eso es lo primero que tienes que contemplar. Y después de eso, yo encontraría tu elemento. Y el elemento es este punto en donde se encuentran tus habilidades y capacidades y tu pasión. Porque entonces eso va a asegurar que te va a ir bien. Si eres bueno y disfrutas lo que haces, tienes una mayor probabilidad de éxito. Oye, revisando el libro me dio mucha risa encontrar unas fotos de la libreta de Ana Victoria en donde comenzó a imaginar Victoria 147. Y aquí vienen algunos diagramas. Pero después dice aquí, selección preliminar de emprendedoras para la aceleradora y los primeros fellows. Y empiezas con una lista, no las conozco, Lisa Carrillo, Lorena Sarabia, Daniela de la Riva, Elena Arreigadas, Tatiana Bilbao. Ana, ¿en qué te basaste para poner del uno al cinco de los nombres? ¿Por qué ellos? Porque para mí mi primera generación tenía que ser este ejemplo de lo que quería buscar en otras mujeres. Entonces, esta primera generación para mí fue un MVP, que es este producto mínimo viable, ¿no? En donde yo no les cobré por pertenecer, pero lo que les pedí a cambio es que fueran mis casos de éxito. Y eso es lo que busqué. Estas chavas que yo quería replicar. Oye, tienes aquí una buena cantidad de historias, historias que inspiran, les pusiste aquí. Una, por ejemplo, de una mujer que practicaba yoga, pero que le parecía un ejercicio muy poco personal, ¿no? Que le parecía muy impersonal como se daba en este tipo de clases. ¿Cuál es la historia que más te inspira a ti? Además de la tuya, supongo. Claro. Mira, muchas de ellas, pero creo que alguien que tiene mucho mi admiración es Olivia Medina, de Euroté, que justamente ella fue madre soltera a los 15 años y desde ahí como que empezó su vida muy aguerrida a salir adelante. Y encontró beca en sus estudios, acabó su carrera y de repente se empleó en un comedor ejecutivo hasta que un día pues la corrieron y es ahí donde dijo, oye, tengo a mi esposo que lo acababa de importar porque el cuate era extranjero y hablaba hola y adiós. Tenía a su chavo, a su hijo y dijo, pues tengo que hacer algo. No hay té en México. Vio y detectó una oportunidad en el lugar donde está de trabajo. Dijo, ¿por qué no traemos té en México? Te estoy hablando hace 20 años. Y ahí se fue, lo importó en su maleta, un kilo que pudo haber traído lo máximo que lo dejaron y en su cocina empezó a envasar. Y hoy 6 de cada 10 tazas de té que se consumen en cafeterías y hoteles son de ella. Entonces para mí ese caso de resiliencia, ese caso de fuerza, de decir, no tengo otra alternativa, tengo que salir adelante, me parece admirable. Oye, ¿qué es lo que van a encontrar las mujeres que lean este libro? ¿Qué respuestas y qué preguntas van a tener? Yo creo que uno acompañamiento, o sea, en cuanto estás emprendiendo, tienes un camino muy solitario. Entonces leer historias en donde te resuenen y hagas empatía me parece que es eso el primero. Dos, una guía. Te vamos llevando desde el comienzo los terribles dos, que es cuando el 80% de las empresas quiebran. Cómo darte a conocer, cómo asociarte o no. Entonces te vamos llevando por todos los pasos por los que vas a caer. Y además, pues a través de una historia muy real, porque también es como que te contamos lo bueno y lo malo. Y al final hay un Manos a la Obra, que es una sección de ejercicios para que realmente plantees tu emprendimiento. Entonces es para emprendedoras que quieren emprender y aquí se lo pueden cuestionar, o que ya están emprendiendo y van a encontrar aquí respuestas. Ahora te voy a decir una cosa para finalizar. Me parece que no es nada más un manual de emprendimiento para ellas. Yo creo que es un manual de emprendimiento, punto. Digo, por supuesto que tiene mucho que ver, está muy girl y es rosa, las páginas son rosas y habla de mujeres. Es estético, está lindo. Sí, claro, es muy bonito. Pero creo que también algún emprendedor lo puede leer y le va a servir de la misma forma. Por supuesto, por supuesto. O sea, son casos de emprendimiento que sirven y se extrapolan para cualquier tipo de emprendimiento. Pues bueno, Ana Victoria García, ellas, la historia de emprender contada por mujeres, editorial Grijalvo, como le digo en la portada, son unos circulillos rojos, un corazoncito como de lado. No, no hay corazones. Este parece mío. Podría parecer, lo acabo de ver, pero no, no es, no termina. Bueno, una figura indeterminada, abstracta, color rosa, con las letras en negro que dice ella, es editorial Grijalvo y ya lo puede encontrar en cualquier librería, está disponible. En cualquier librería y también lo quieren descargar en Amazon, en Audible, en Google Play o en iTunes. Muy bien, pues Ana Victoria García, ella es la historia de emprender contada por mujeres, editorial Grijalvo. Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias.